muy buenos a todos aquí estamos en minecraft 1.10.2 vamos a hacer aquí una review de un mod que está bastante chulo es que he empezado tan raro que me ha descolocado mucho lo de 1.10.2 lo dicho vamos a ver un mod que está bastante guay y es que añade una especie de medallones por llamar alguna forma así algo así y la cuestión es que nos permiten utilizar la experiencia para algo más que encantar escucha algo raro habrán sido imaginaciones mías para algo más que simplemente encantar y cosas de esas entonces nos permite utilizarlo para incluso modificar el tiempo y cosas así que está bastante guay vale vamos a ir viéndolos me he puesto experiencia porque en creativo también tienes que ponerte experiencia si no no funciona es un poco raro eso porque normalmente creativo funciona todo aunque no tengas experiencia aunque lo que haces ahí que haces ahí explícame juana que haces tú ahí pero bueno se va a llamar juana esta oveja en fin la cuestión tenemos que hacer esto para hacer dos hay dos tipos de medallones está el básico que es este de aquí que es con una esmeralda 4 de hierro y este nos sirve para hacer dos que lo vamos a ver ahora nos sirve para hacer el medallón de salto que es con una pata de estas de conejo un bloque de slime 6 de hierro y esto de aquí el basic exp bridge el que acabamos de ver básicamente y hacemos este de salto que gasta 30 niveles que me parece mucho y nos da simplemente salto vamos a probarlo bueno gendor si lo pruebas casi mejor este y vamos a pillar este también que es el otro le doy ya te vamos a no más experiencia bueno toda la experiencia en el total así se supone que es shift y clic derecho exacto y lo hemos cargado ah no está activado ya vale 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 pues no es tan malo como creía es decir yo me pensaba que al hacerlo por 30 niveles nos iba a dar salto yo que sé dos minutos por ejemplo pero no 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 qué chulo tío y si lo quito que a no salto normal si lo quito si me lo pongo ya salto oye está muy guay y no hace daño lo cual eso es de agradecer qué chulo tío vale pues por 30 niveles tenemos aquí salto siempre que llevamos el objeto encima no hace falta tenerlo en la mano es simplemente tenemos que tenerlo encima está muy chulo y este que se hace con azúcar chorrius fruit este 6 de hierro y el el medallón que hemos hecho al principio hacemos este que nos da velocidad por 30 niveles también shift y clic derecho para activarlo ah vale pero es infinita eh es infinita no se gasta vale 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 está muy chulo tío me sorprende eso que cuando tienes el medallón activado no te haces daño por caída pues no 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 sube sube no bueno también me sirve la cuestión es que quería probarlo sin saltar yo vamos a subir un poco un poquito más tal vez eh no eh casi eh eh ahora sí que me he llegado geldo vale y quiero sin saltar eh simplemente dejándome caer no pues te protege también del daño por caída está súper guay tío gasta 60 niveles en total eso sí que es cierto pero está muy muy chulo vale y ahora vamos a ver el avanzado que esto igual duele un poco más que es con una nether star y 4 de hierro y a partir de este podemos hacer todos menos estos dos vamos a ver el de curación que es con el avanzado el que acabamos de ver con el nether star dos manzanas doradas y 6 de hierro y hacemos este aquí que te cura a cambio de 5 niveles pero claro esto no puede ser para siempre quiero decir eh geldo hazte pupa pachiu pachiu noo geldo 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 te has pasado vale entonces esto se supone que me cura a cambio de 5 niveles oh pues sí pero me cura entero espérate porque igual puede estar guachi esto eh pachiu que dices hombre geldo hay mil formas de hacerte daño que no sea esta tontería que estás haciendo ya lo sé ya pero me hace ilusión y a cambio de 5 niveles te cura entero porque eso puede estar muy bien también eh a ver sí sí te quita 5 niveles y te cura entero mmm eso está muy guay pero muy muy guay luego vamos a ver estos dos que es el de día y el de noche que es que a cambio de 10 niveles puedes hacerlo de día o de noche básicamente el de día es con bless power el avanzado este el merallón este avanzado eh glowstone y 6 de hierro y el de noche es lo mismo pero con enderpearl arriba y endstone de esta eh abajo entonces simplemente por 10 niveles hacemos clic derecho que chulo y ahora de día estamos bastante bien hombre 10 niveles teniendo en comparación lo de curación este que con 5 niveles te cura entero igual esto es un poco más chomina pero está muy chulo eh vale vamos a ver los dos últimos que es el del tiempo que por 5 niveles podemos hacer que esté despejado o con lluvia el del tiempo despejado es con el avanzado como siempre 6 de hierro eso no cambia y arriba una florecica amarilla y abajo glowstone y para la lluvia es lo mismo pero con 2 cubos de agua entonces si yo hago así me quita niveles 5 pero bueno que chulo tío despejado le he dado eh si no está mal hombre lo del tiempo y tal viendo lo otro es que me ha flipado mucho lo del salto y la velocidad me ha flipado muchísimo tío son 60 niveles en total que igual es mucho pero es que está muy bien y lo de curarte por 5 niveles me parece bastante chulo pero bueno este es el mod como veis un mod para sacarle un poco más de utilidad a la experiencia que está bastante bastante guay pero bueno tenéis el link en la descripción es para la 1.10.2 si está la confort que etc como siempre y ya sabéis la fábrica se me ayuda un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog poderme ya aún no me cachis gracias